hola amigos cómo están este amigo amigas familia aquí estamos el día llegado para sembrar el el maíz acá ahora un día aquí estamos 15 de septiembre quise sembrar el maíz blanco de puros el salvador para ver si lo dan las cosechas granitos miren y les cuento que desde ahora abierto un canal para demostrarle todo lo que hago de agricultura comida de raspo como dicen las minutas donde hago un montón de cosas se los demostrar espero que se que se suscriban a mi canal allí o subir más vídeos el canal se llama este esto salvadoreño de corazón 100% representando los colores azul y blanco y aquí estamos aquí como no tengo chuzo para sembrar me inventé uno aquí al estilo salvadoreño que como dicen los salvadoreños como dice un amigo henry de voces salvadoreña el salvadoreño se inventa de todo miren un chuzo made in australia esto también de aquí es que vamos a empezar a sembrar la matita de maíz y vacío y vamos miren ya después terminamos y le dejamos a diosito ahí él él es el que ve como dicen las de aquí hasta la miñetecita ella ella me está ayudando acá le voy a dar a ella tres granitos para que le eche eso ve miren ellas son el futuro el futuro del mañana le activamos ya bien que práctico el chuzito que dice este miren puro salvadoreño el chuzito todo ahí vamos siempre para adelante aquí cultivando nuestro machito que es lo que nos da vida el machito para hacer muchas cosas tortillas pupusa tamales todo excelente ahí vamos ya me da dentro de un surco acá y aquí hay bastante que voy a sembrar pero antes de terminar de empezar el otro surco porque voy a sembrar todo esto les quiero presentar otros símbolos salvadoreños ah bueno ya me cansé yo creo que voy a agarrar un descanso como veis bueno los frijolitos estos son los que voy a sembrar después no aquí tengo también los frijolitos monos que le llaman están frijolitos negros y estos los tiembro después también pero para los que no conocen a ver que me de comentario ahí y conocen esto acá en el campo lo usaban antes no sé si ahora lo usan me llaman tecomate para aquí para tomar agüita fresquita miren delicioso que fresquito y también aquí está un pequeñito es el hijo el hijo el tecomate este también con agüita agüita fresquita bien rica son los símbolos del campo donde uno va a trabajar lleva agüita acá aquí lo mantengo aquí en australia para representar al campo y como les digo aquí estoy representando mi país mis colores y bueno espero allí que se suscriban a mi canal donde lo ya tengo abierto y ahí voy a hacer más vídeos de todas de todos allí comida miren aquí está hasta papas sembró aquí papas este es un palito de aguacate gracias y aquí voy siempre siguiendo aquí porque tengo que terminar tengo que terminar ahora que ya aquí tenemos ya 15 de septiembre para es un día glorioso de nuestra independencia creo que este maicito va a pegar bien por ser un día 15 de septiembre y ahí estamos siempre adelante espero su apoyo a ver que nos dice la suerte en este canal le quiero demostrar toda mi agilidad que tengo comidas cosas salvadoreños que seamos como mi esposa choco banano que echar a musca que yo hago minuta todo eso siempre representar nuestro lindo país y ahí estamos 100% salvadoreños de corazón el canal se llama salvadoreño de corazón y ahí estamos gracias, muchos saludos, bendiciones y aquí de Australia para todo el mundo para Estados Unidos, El Salvador, Europa, México todos los que miren los vídeos estos tipo campo aquí estamos saludos, bendiciones Dios los bendiga gracias gracias